Comienzan a prepararse, partieron, por fuera, la Uberlinda en el primer lugar, a corto distancia, por el centro, Starfield, lo hace Condesa de Nueva Allé, por el lado interior, Quickdoll, Starfield en la delantera, segundo Condesa de Nueva Allé, el tercero Quickdoll le pasa al segundo por el lado interior, el tercero Condesa de Nueva Allé, girando la curva, en el cuarto, la Uberlinda, en el quinto Camila Andrea, en el sexto lugar, Zulfi Caraga, girando la curva, Lucero Blanco por el lado interior, pasa al quinto, el Boomerang, Atitude, en los últimos lugares, entrando a tierra derecha, Quickdoll en la delantera, segundo Starfield a cabeza, el tercero Condesa de Nueva Allé, cuarta la Uberlinda, el quinto Camila Andrea, por fuera el Boomerang pasa al quinto, ha iniciado atropellada por fuera, en los últimos 200, Quickdoll en el primer lugar, sigue atropellando el Boomerang, igualó Lucero Blanco por el lado interior, el Boomerang con ventaja sobre Lucero Blanco, atropella por fuera Camila Andrea, el Boomerang con ventaja sobre Lucero Blanco, el que trata de igualar, el Boomerang con ventaja de cabeza, y gana el Boomerang, segundo Lucero Blanco, el tercero Camila Andrea, en el cuarto, solo contado el quinto, la Uberlinda, en sexto, Atitude, séptimo, Condesa de Nueva Allé, tres últimos, Starfield, Zulfi Karaga.